Eh, 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 Rolando Hits, Rap Trap Family, Alzada Films Loco saca el glory, muerte el caguamón, lloro al piso pa'l que ya no está hoy Mi raza ya sabe que es no, siendo un loco por Guadaló Loco saca el glory, muerte el caguamón, lloro al piso pa'l que ya no está hoy Mira si ella sabe que no, si ando loco por Guadalajara Me quedo callado porque ando sobre mi jale Mi hija no se confundió si soy el González Que si me fui, que si ya llegué, que si me vendí, que si me levé y que no soy wannabe Yo sé quién soy y sé dónde estoy, ya sé lo que soy y también sé pa' dónde voy Pues nunca me fui, más bien no había aterrizado, todo lo que he visto jamás se me ha olvidado Generándoles hago más daño, un dueño que tiene un perro firme está a su lado como el paño No he dejado el estilo pirata ni el tumbado, por eso ni un vecino hasta la fecha me ha aguantado No importa qué boca es la que nunca está cerrada, ni lo que me diga si el color se encuentra en la mirada La bandera sigue levantada, esto es Tijuana y represento a la familia alzada Loco saca el joy, muerto el caguamón, lloro al piso pa'l que ya no está hoy Mira si ella sabe que no, siendo un loco por Guadalajara Loco saca el joy, muerto el caguamón, lloro al piso pa'l que ya no está hoy Mira si ella sabe que no, siendo un loco por Guadalajara Vérmele gángster es lo que estoy buscando, porque tener dinero no me hace menos malandro ¿Qué te importa con quién ando? Tijuana va a seguir soñando, mientras Iguanato siga despertando Homie te amo así pinche mando, si no por qué me estás recordando con la bocina retumbando Junto con un chingo de raperos que siguen representando, si me guachas ando tijuanaando No me siento vergas ni mero mero, pero por mi carrera he perdonado uno que otro culero No se me arruga el cuero, como quieras también quiero, al fin y al cabo soy arriero, mexicano y pandillero Un saludo pa'l que siembra la mota en el cerro, yo no tengo pechera pero si cargo una con perro Cuando no lo vale no me aferro, porque no cargamos diokis con huevos y fierro Loco saca el joy, muerto el caguamón, lloro al piso pa'l que ya no está hoy Mi raza ya sabe que flow, siendo un loco por Guadeloo Loco saca el joy, muerto el caguamón, lloro al piso pa'l que ya no está hoy Mi raza ya sabe que flow, siendo un loco por Guadeloo Rolando Hits, Alzada Films, Neto Peña en los controles Rolando Hits, Alzada Films, Neto Peña en los controles